¡Hola! 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 Bueno, señores, un momentito Bueno, chicas, vamos, ya tenemos abierto el paquete Y ya he terminado con la llamada Y vamos a ver lo que María nos ha mandado Mira cómo viene el paquetito Con un montón de confeti y un montón de cosas Bueno, vamos a empezar a ir sacando Mira, esto que me viene a mano Mira, qué mono, es un lápiz Ah, no, no es un lápiz Creo que es un boli A ver, y viene muy bien envuelto Así que que lo que traiga Será delicado A ver, vamos a abrirlo ¡Ay, qué mono! Me encantó cuando te lo vi Mira, qué bonito Es precioso Lleva un pergamino, una conchita Y ahí como el mar Con... Me encantó Yo cuando te lo vi dije ¡Ay, qué bonito! Me encanta Mira Ay, voy a abrirlo, ¿vale? Es un boli Y pinta... A ver Pinta azul ¡Ay, qué bien! Me encanta, María Muchas gracias Me encantó cuando te lo vi Me gusta mogollón Muchas, muchas gracias Muchas gracias Me encanta Mira Salen más estrellitas ¡Qué mono! Mira cuántas estrellitas de confeti Y bolitas doradas ¡Ay, qué bolitas! Son aplastaditas Mira Qué graciosa Mira qué mona Pequeñito pero no vea Viene bien cargadito, ¿eh? Madre mía Mira Aquí Toda de confeti De gotitas de agua Mira Me ha hecho esto Es una tarjetita Mira Que lleva aquí un broche ¡Qué gracioso! Un snack Un snap ¿Veis? Qué gracioso Qué mono 3D Mira Qué bonito Y de San Valentín Porque tiene Tiene corazoncitos Qué bonito Mira ¡Oh! Precioso Qué chulo Mira Con su tag Aquí pone Feliz día del amor Y la amistad 2021 Muchas gracias María Muchas, muchas gracias Mira Y aquí me ha hecho Un corazoncito de origami Es que se le da bien todo A esta mujer Mira Con más confeti De corazón Qué bonita Me encanta Muchas gracias Me gusta mogollón ¿Habéis visto? Mira Con el corazoncito de origami ¡Qué monada! Esto A ver Así Qué bonito Me gusta un montón Y ahora se cierra A ver si no os engancháis Ahí Y se cierra Con el clip Qué bonito María Precioso Una pasada Qué manos tiene Es que no veas Me encanta Es súper bonita Me ha encantado Mira Más bolitas Que van saliendo A ver Ay Aquí hay una Ay Muchas gracias Mira Me ha mandado Un paquetito De bolsitas De estas De conejito Qué mona Qué mona Qué mona 10 piezas No 8 piezas De 10 por 17 Yo las tengo algunas Pero son más grandes Monísima Muchas gracias Me encanta María Siguen saliendo Confetti Estrellita Mira Aquí Otro paquetito Mirad Qué gracioso Con confeti Rosa Ay Qué mona Mirad Qué bonito Y vamos a abrirlo Viene con un lacito De organza Qué bonito Ahora vamos a abrirle el paquete Ay Ay Mira Ay Qué mono María Es precioso Ay Qué bonito Es Muchas Muchas gracias Me encanta Qué bonito Esto no se saca ¿No? Se queda así Sí Precioso Esto lo voy a poner aquí Ay Qué bonito Me encanta Lo dejo aquí Para que lo veáis Ay Qué bonito Mirad Es que no veas Ya os digo que es que Da igual La manualidad Que sea Da igual Esto que lo voy a quitar Porque se va a ir Después cualquier cosa En la basura Da igual cualquier Manualidad Mirad El ojito Con la luz En la mirada Qué bonito Qué bonito Me encanta Me encanta María Ay Muchas gracias Qué manos tienes Hija mía Mirad Todos los confetes Que vienen aquí Esto lo guardo Para otro inter Claro Y aquí Es el último paquetito Mirad Que viene Con más confeti Mira Pero confeti De todo De corazón Qué bonito Y este lo voy a abrir Es que no te va a poner nerviosa De recibir Algo así Y además Es que Como Es que lo hace Todo tan Tan bien Es que de verdad Que trabaja Súper bien Si no la seguís Ya estáis tardando Porque tiene unas manos Uy 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 Esto Que se me va saliendo Confeti Ay mira Un charm Un charm Que es Una vespa Qué bonito Pues no sé Si es que esto Se ha debido de salir Mira Como Confeti De botellas De champán Ay Esto es Pues unas cuentecitas Para las piezas Aquí hay otra Para las piezas Ay mira Aquí hay otro charm Que se ha debido de salir Que pone al hoja Que yo se las vi Cuando lo enseñó En el En el hall de compra Y voy a intentar Que no se caiga Nada más Aquí vienen más confeti Con copa Botella A ver Mirad Qué bonita Es una maletita Que se ha despegado Un poquito Pero bueno Yo ahora lo pego Mirad Qué bonita Que pone You love Qué bonita You love Mira Es que es preciosa Qué mona Esto Que lo voy a poner Por aquí Porque Si no Después No voy a ver esto Y capaz hoy No lo tiro Porque Mirad Aloja La moto Esto también Para ponerlo En las cuentas ¿Veis? Qué chulo Si es que no veas Y esto mirad Tiene un cierre Que es un corazón Y cierra Y cierra Y cierra Y cierra con un ¿Cómo se llama esto? Con un Con un punto de De fieltro Y mirad Qué bonito Van saliendo confeti Y es como un acordeón Qué chulo Qué bonito María Y dentro Pues me lo ha llenado De cositas Mirad Me ha hecho Estos tassel Qué bonito Qué bonito Que llevan En hilitos Plateados En azul En verde En blanco Y en mostazita O amarillo Tirando Sí Mostaza Mirad Ay qué mono María Qué mano Tía Es que no veas Son preciosos Cascabeles Que ya sabe Que a mí Los cascabeles Me encantan Qué bonito Mirad Dos rojos Uno dorado Y uno verde Y el tamaño Es súper guay Mirad Me ha mandado Florecitas Qué guay Me ha mandado Este sobrecito Que será la carta Que es una Mirad Que pone Una coronita Que pone princesa Y aquí me ha mandado Ah Mirad Aquí están Los charmes ¿Ves? Que es una especie De camafeo Que está aquí En la loja Y el de la moto Me ha mandado Más cuentecitas A ver De Esta De los terminales Y más confeti Es que no quiero doblarlo A ver Porque Se va a caer más Bueno luego Son iguales que esa A ver ¿Veis? Mirad Más confeti De botella ¿Veis? Estas son las que yo os digo Esta es que está muy bien Y los corazoncitos Son confeti ¿Veis? Estas que están muy bien Hay más Hay otra dorada por aquí ¡Wow! Bueno Pues se salió todo Porque el dorado Se ha quedado pillado ¿Veis? Mirad Y es Un acordeón Y se cierra así Es chulísima Mirad Que me ha estampado Este sello Del perro Que me encanta Se parece a turca Y después me ha troquelado Mirad Que mono Me ha mandado ¿Cómo se llama esto? Marcos polaro Y tipos polaro Mirad Que bonito Qué chulo Y después me ha mandado Aquí hay otro A ver si lo puedo enseñar Mirad Qué bonito De corazones Está guay Qué chiquititos son Están guay Y después me ha mandado Esto Sellado por ella Que es este perro Este sello Yo no lo tengo Ni este tampoco Este Que son así Un poco picasiano Son chulísimos Mirad El cíclope Ay La flor Qué bonita Este me encanta Este es mi perra Me mola Mirad Mira este Qué chulo Qué chulo Y este Que parece Una efinge Aquí Este mamá Este Me ha matado Este me gusta un montón La verdad Es que todos son bonitos Yo no tengo estos sellos No Porque Me gustan Pero no me llaman Mucho la atención No sabría después Dónde ponerlos Estos Yo soy más Más vintage No sé No Pero Me gustan Lo he tenido hasta en la cesta Pero al final No los cogí Y aquí Que se supone Que esto será la cartita Pero Ah Que se abra aquí A ver Vamos a ver A ver Sí Yo creo Ah no Madre mía Madre mía Qué chulo Mirad lo que me han mandado Ahí esta mujer Mirad Un montón De palabritas Troqueladas Que pone feliz Adorable Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A ver Qué chulo María Me gustan mucho Mi tesoro Mira Tesoro Y mi Mi tesoro Familia Para Que pone aquí Gracias Celebración A ver Qué más Es que se me queda la mano Que me ha mandado un montón Uy Y esto lo que pasa Es que hay que tener mucho cuidado Porque Enseguida Se enganchan uno Tú y yo A ver Qué pone aquí Un día muy especial Qué guay Mirad Qué bonito Un día muy especial Otro de gracia Un día muy especial Recuerdos Siempre Amo 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 a mi familia Mágico Y junto Uy No los tenía Porque Tengo algunos De Aliexpress En Aliexpress Pero todavía no Están tardando muchísimo Las cosas de Aliexpress Yo creo que los chinos Tienen una bicoca La verdad Con España Porque En Aliexpress Después de todo Lo que han formado Que por culpa de ellos Nos vemos Como nos vemos Aparte de todo A ver Le hace publicidad A la televisión Porque yo he visto Publicidad En muchísimos Programas de televisión Incluido El hormiguero Y no Tienen muchísima Vamos a ver Ni funciona Muy bien El Aliexpress Ni llega Muy bien El Aliexpress Las mascarillas Se las compraron A Aliexpress La primera vez En fin Yo creo que esta gente Tiene una bicoca Que menos que le pida Daño y perjuicio Por todo lo que No ha hecho Y no está haciendo pasar Y todos los abuelos Que se nos han ido Por culpa de De ellos La verdad Yo no sé Hasta que punto No me fío Ni un pelo De esta gente En fin Yo cada vez que viene Un paquete Lo desinfecto Las cosas como son Si es que llegan Porque La verdad es que Aliexpress Funciona bastante mal Pero bastante mal Yo no sé si es que lo retienen O el correo Pero va muy mal Pues muchísimas gracias María De verdad que me ha gustado Un montón Bueno La moto es espectacular La aloja Todo Esto me encanta Yo es que estoy por los charms Y esto Me ha llegado al alma Me ha encantado Y el boli Te lo vi Y me enamoró Pero esto Que bonito Es una pasada Es una pasada Mirad que bonito Corazón creciendo En una maceta Como el de Yo soy group Pues de Yo soy love Me encanta Muchísimas Muchísimas gracias María Lo voy a utilizar Todo Muchas Muchas gracias Y a las demás Pues gracias por pasar A verlo Gracias por comentarme Si os ha gustado Y me queréis dejar un like Os lo agradezco Y nada más Nos vemos pronto Y hasta la próxima Cuidados mucho Y ser responsables Ya está Besos guapas Hasta luego Adiós Adiós Chau